... ... ... ... ... ... ... El secretario de los Revitas me llevó a los toros también. Y ahora ahí viene mi amigo, en el Dallier, ¿no? En el Dallier le he ido con el salvamento del monstruo. Que él irá a donde esté la gente y donde se va a ir. Yo quería que me jodan. San Personato de la Navidad Gracias por ver el video. 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 Gracias.